Dado que la nueva colección Riazor 2020 de la diseñadora Carolina Herrera está basada en patrones que forman parte de la cosmovisión de pueblos indígenas de México, la secretaria de Cultura Alejandra Frausto envió una carta de reclamación a los diseñadores Carolina Herrera y Wes Gordon, en la que solicita que expliquen públicamente los fundamentos que llevaron a la Casa de Modas a usar dichos elementos culturales. Las regiones específicas a las que alude la misiva son el bordado de la comunidad de Tenango de Doria Hidalgo. En estos bordados se encuentra la historia misma y cada elemento tiene un significado personal, familiar y comunitario, escribió la secretaria. En el documento publicado por el periódico español El País, se aclara que se trata de un principio de consideración ética que nos obliga a hacer un llamado de atención y a poner sobre la mesa un tema impostergable, promover la inclusión y hacer visibles a los invisibles. En la carta también se solicita que se aclare si las comunidades portadoras de estas vestimentas se van a beneficiar de las ventas de la colección. Notimex Notimex